En Mezquití, que esto en el estado de Jalisco, 12 personas fueron privadas de su libertad, lo que provocó manifestación, todas estas manifestaciones de los habitantes de la comunidad de San Andrés Coamiata. Luego de la liberación de cuatro de los secuestrados, aún quedan ocho por localizar. Nueva desaparición masiva sacude a Jalisco. Se trata de 12 habitantes de la comunidad de San Andrés Coamiata, en el municipio de Mezquití, ubicado en la región norte del estado. De acuerdo a la información preliminar de los hechos, todo ocurrió la noche del lunes 30 de septiembre en las fiestas patronales, donde un grupo armado se llevó a las víctimas por la fuerza. La comunidad wixárika se manifestó e informó que ocho personas de las 12 fueron liberadas, el resto continúa inlocalizable. Estamos reunidos en el lugar conocido Las Cabezas, preocupados y preocupadas por la situación de la inseguridad que guarda nuestra comunidad y región. En el lugar exhortaron a las autoridades estatales, federales y de derechos humanos a intervenir oportunamente para localizar con vida a las víctimas restantes, que corresponden a Salvador Parra López, José Ángel Bautista Robles, Elionzo Muñoz Díaz y Olivia Parra. En caso de la omisión del presente comunicado, haremos responsables a los gobiernos en turno. En el comunicado reiteraron que la comunidad indígena es ajena a los conflictos que existen entre los grupos de la delincuencia organizada. Por otra parte, con el fin de que les hagan caso y tomen con seriedad la preocupante problemática a las autoridades, esperarán en el lugar a sus compañeros hasta que los regresen sanos y salvos. Para Imagen, Israel Orozco.